En esta ocasión les traigo una serie de dos videos que, aunque muy sencillos, son muy esenciales para las cosas que vamos a ir enseñando en este canal. En el primero, que es este, voy a enseñarles a medir únicamente las resistencias, cómo pueden leerlas con el multímetro, entender la numeración que nos va a dar, así como las cosas que debemos tener en cuenta en las resistencias. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy muy bien. Quiero dejar dos cosas claras antes de iniciar con la explicación. Primero, las resistencias que voy a poner en este ejemplo son resistencias que se utilizan mayormente para cuestión automotriz. Y la segunda es que las resistencias no son de tan alta calidad. En las situaciones en que las vamos a ocupar en los carros, no es necesario que sean de muy alta calidad. Las que son de alta calidad regularmente no tienen margen de error. Ahorita les voy a explicar eso. Estas resistencias, para que me entiendan, son resistencias que valen como 50 centavos, 20 centavos, un peso si están caras cada una. Y son las que mayormente utilizamos y las que mayormente vamos a ir a buscar en una tienda electrónica. Para las cosas para las que las vamos a ocupar, no es necesario que sean de demasiada calidad. Con unas resistencias como estas que pueden ver, con esa es suficiente. ¿Vale? Yo les decía en un principio que son resistencias algo económicas, porque la mayoría de las resistencias tienen un margen de error. Si nosotros queremos una resistencia que sea de 250 ohms, las resistencias van a ir midiendo no exactamente 250. Van a tener un margen de 30 o 20 hacia arriba, o 30 o 20 hacia abajo. En el caso de las conexiones que nosotros vamos a utilizar, que son regularmente para hacer conexiones o activaciones de seguros eléctricos, de vidrios eléctricos, de quemacocos, en algunos casos de cuartos, aunque tenga ese margen de error de 20 hacia abajo o 20 hacia arriba, aún así lo vamos a poder activar solamente hablando de esos casos sencillos. Ya en casos más complicados, donde ya va a requerir de algunos módulos o algunas otras cosas, ya van a ser resistencias ahora sí de buena calidad. Pero en este caso con estas son suficientes. En todos los multímetros, o por más chafa que esté el multímetro, va a tener una opción como esta. Tal vez la lectura va a ser un poquito más lenta o más rápida, dependiendo de la calidad del multímetro, o más exacta. Pero la función todos la van a tener, que es este símbolo. Van a colocar su multímetro en ese símbolo, como pueden ver. En este caso mi multímetro es un multímetro intermedio. Si necesita uno o dos segundos para dar bien, bien, bien el homiaje de cada resistencia. Pero nos sirve excelente, es perfecto para las cosas que necesitamos. ¿Ok? Vamos a empezar por probar primero esta resistencia. Las resistencias no tienen polaridad. Es decir, no importa si nosotros las ponemos así o las ponemos al revés. No pasa nada, es exactamente lo mismo. Vamos a poner primero las puntas, punta positiva y punta negativa. No importa en qué posición la pongamos. Vamos a ponerlo por aquí. Como pueden ver ahí, eso me indica que es de 270 ohms. Esta resistencia, como les explicaba en un principio, si a lo mejor en una activación de seguros nos dice que necesita una resistencia de 250 ohms, puede ser que esta resistencia nos sirva. Porque solamente son 20 ohms más de lo necesario. Y no pasa nada en esas conexiones, simplemente es cosa de probarlo. No vamos a quemar ni dañar nada si hacemos una prueba con este ohmiaje. Como pueden ver, esta me dice que es de 270 ohms. ¿Ok? Vamos a probar alguna otra. Miren, como pueden ver, esta, el punto decimal, está adelante de un solo número. Lo que quiere decir que esta resistencia es de 1500 ohms. Aunque ahí diga de 1440, puede pasar como una resistencia de 1500 ohms. Como les comentaba, es cosa de probarlo. Vamos a ver por aquí alguna otra. Esta resistencia es de 460, tal vez podría pasar como de 500. Más o menos se van a ir acostumbrando a hacer esos cálculos. Esta es de 1000 ohms. Por ejemplo, aquí el margen de error es muy poco. Es de 15 ohms. No pasa nada, podría pasar como una resistencia de 1000 ohms. Y vamos a checar una última, que sea una diferente a las que estoy agarrando, porque estoy agarrando casi las mismas. Y esta resistencia es de 100 ohms. ¿Vale? Aquí cuando aparece una K, significa que está marcando miles. Es decir, a ver, voy a explicarme bien en este asunto para que no se confundan. Miren, cuando yo pongo esta, no sé si esta sea de... Ah, miren, por ejemplo, ahí me pone la K de kilos. Regularmente se conoce que me está midiendo como si fueran miles, que en este caso son 266. Si hubiera un número aquí, significa que serían 1266. La diferencia con esta es que, aunque el punto decimal está dos números adelante, no me está marcando aquí la K de kilos. ¿Vale? Entonces, solamente para que quede eso claro. ¿Vale? Como pueden ver aquí. Ahí son 267 ohms. Y aquí, aunque me lo mide un poquito diferente, son 100 ohms. ¿Vale? No vayan a creer que es de 100.000, porque desaparece la K de kilos. ¿Vale? Ahora bien, como les decía en un principio, esta cuestión de las resistencias, yo no soy experto en las resistencias. Posiblemente en algún término o en alguna cosita me esté equivocando aquí. Yo las utilizo únicamente para activaciones de seguros eléctricos. Como muchos de ustedes ya sabrán, en muchos carros, por ejemplo, para activar los seguros originales, nos pide que sea un negativo a través de una resistencia de 250 ohms. Para esas cosas es para lo que nosotros necesitamos estas resistencias. Ya habrá quien sea muchísimo más profesional y ya se sepa qué significa cada color, en qué lugar va, qué significa, cuánta numeración debe tener. Aquí no. Aquí lo estamos haciendo como que a la antigua. No es necesario hacernos expertos aquí. No crean que para lo que lo vamos a utilizar en este canal es muy difícil. Solamente es cuestión de comprarse algunas resistencias, ir a cualquier electrónica y pedirse de varias resistencias. Yo regularmente compro de 100, de 500, de 250, 650, 1000, 1500 y 2000 ohms. Son las que casi siempre ocupamos. Muy, muy raras veces llegamos a ocupar una resistencia más allá de los 5000. Por eso con estas resistencias que yo les acabo de mencionar, podemos hacer casi cualquier conexión que nos pida para cuestiones de alarmas. Así es que este es un video sencillito. La verdad no es tan complicado. Es cosa nada más de que ustedes vean bien, bien, bien el video. No se compliquen, no porque vean cosas como estas que vean muchas puntas o así. No es para nada complicado. Es muy sencillo medirlas. Nada más es cosa de ver bien qué numeraciones están dando en el multímetro y poner bien, bien, bien las puntas en las resistencias. En el próximo video voy a enseñar cómo sumar y cómo restar las resistencias. Por ejemplo, si nosotros necesitamos una resistencia de 1250 ohms, voy a enseñar cómo hacerlo con estas resistencias. Cómo unirlas para que nos dé ese ohmiaje. Así es que espero que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.